Cuando le das a tu piel lo que necesita, realmente se nota. Sueros Dermatology. Hidrata las capas profundas de la piel. Aumenta el volumen y la elasticidad. Rellena líneas finas. Aporta luminosidad. Unifica el tono de la piel. Es antioxidante. Combate arrugas profundas y líneas de expresión. Estimula la producción de colágeno. Regenera la piel. Mi ritual de belleza gota a gota. Dermatology. Expertos en piel. VioletaCosmeticos.com